Amigas, amigos, ¿cómo están? Pues, como siempre, atento a los últimos aconteceres aquí en nuestra querida República Mexicana. El día de hoy, la presidenta electa de México, Claudia Seussman, pues dio a conocer a integrantes de su gabinete. En una rueda de prensa, dio a conocer a las personas, a los nombres de seis que estarán participando en el gobierno de la República. De la suerte anterior, dio a conocer que Marcelo Ebrard asumirá la Secretaría de Economía. Que Ernestina Godoy asumirá la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Que Rosaura Ruiz irá a una secretaría nueva, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que prácticamente habrá de asumir las funciones que actualmente guarda el Conacyt. Alicia, Alicia Bárcenas va a Medio Ambiente. Julio Verdegué va a Agricultura. Pero el que más destaca, el que más llama la atención, es el doctor Juan Ramón de la Fuente. Hay que recordarlo, amigas, amigos, Juan Ramón de la Fuente toma parte en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del año del 2018, ya que fue designado por el actual Presidente de la República como representante de México ante las Naciones Unidas. Hoy, en esta ocasión, Juan Ramón de la Fuente será el secretario de Relaciones Exteriores en el próximo gobierno de Claudia Seussman. ¿Qué más, qué más hay de particularidad en Juan Ramón de la Fuente? Hay que recordarlo, durante el gobierno de el priista Ernesto Zedillo Ponce de León, Juan Ramón de la Fuente fue secretario de Salud Federal. Posteriormente, durante todo el sexenio de el panista Vicente Fox Quesada, Juan Ramón de la Fuente fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y todavía un año, un año más, en el mismo cargo, durante el gobierno de Felipe Calderón y Nofosa. Pues, con esto, amigas, amigos, Claudia Seussman, la Presidenta Electa, está dando la impresión de que puede tener cierta pluralidad en cuanto hace a ideologías, a criterios, a personas dentro de su gabinete. Pues, que todo sea para bien, que todos estos funcionarios próximos a tomar posesión de sus cargos el próximo primero de octubre de este corriente dos mil veinticuatro, den los resultados, los resultados que, pues, todas las y los mexicanos esperamos. Deseamos que el próximo gobierno de la República sea un gobierno que vea por los intereses de todos, un gobierno que, inclusive, se desligue de todas aquellas políticas nefastas que Andrés Manuel López Obrador trató de imponer a su más libre y absoluto arbitrio. Que la próxima Presidenta de la República, la señora Claudia, asuma, asuma actividades, asuma compromisos, y desde luego los desarrolle y ejecute para el bienestar de México. Que México vuelva a resurgir y que, sobre todo, se eviten esos enfrentamientos entre hermanos. Que México vuelva a ser un país con paz, con tranquilidad. Tenemos, tenemos la absoluta confianza en que Claudia Schussman romperá definitivamente con esa especie de maximato que ya muchos están percibiendo. Andrés Manuel López Obrador a su casa que permita y deje que la primera Presidenta Mujer de México trabaje y nos demuestre de qué está hecha. En cualquier gobierno, amigas y amigos, para que éste funcione bien, se deben de desechar todas aquellas cosas negativas que no funcionaron en el anterior gobierno. Y a contrario, censo, se debe de trabajar de una manera decidida, fuerte, en situaciones que vengan a beneficiar al país. Su servidor y amigo, Francisco Camarillo López, amigas y amigos, como siempre, les saluda y les desea lo mejor de lo mejor. Pásenla bonito.